Hola, soy Sargenta Pérez del Departamento de Policía Metropolitana de Nashville. ¡Feliz Viernes y Feliz Día de San Patricio! Si van a celebrar, por favor hágalo con responsabilidad. Use el cinturón de seguridad y manejen despacio y con normalidad. Si el alcohol es parte de su celebración, por favor use un conductor designado o viaje compartido. Nuestros oficiales van a estar vigilando nuestras carreteras esta noche en busca de conductores ebrios o agresivos. Por favor, tengan mucho cuidado. Sus seres queridos y mis colegas en el Departamento de Policía cuentan en usted. Gracias.